el sepulcro vacío mensaje del ángel capítulo 16 pasado el sábado maría magdalena maría la de santiago y salomé compraron aromas para ir a embalsamarle y muy de madrugada el primer día de la semana a la salida del sol van al sepulcro se decían unas a otras quien nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada y eso que era muy grande y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y se asustaron pero él les dice no se asusten buscan a jesús de nazaret el crucificado ha resucitado no está aquí vean el lugar donde le pusieron pero vayan a decir a sus discípulos y a pedro que irá adelante de ustedes a galilea allí le verán como les dijo ellas salieron huyendo del sepulcro pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo apariciones de jesús resucitado jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a maría magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él que estaban tristes y llorosos ellos al oír que vivía y que había sido visto por ella no creyeron después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea ellos volvieron a comunicárselo a los demás pero tampoco creyeron a estos por último estando a la mesa los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado y les dijo vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban